Una misión encabezada por el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, se reúne este miércoles con representantes del FMI para tratar de acordar una línea de crédito con este organismo. El objetivo de la medida es intentar contener el derrumbe del peso argentino que se está desplomando y que está poniendo más presión sobre una inflación que ya ronda el 25% anual. La decisión es especialmente compleja para Argentina porque llega casi una década después de que el país rompiera relaciones con el fondo, al que en el pasado acusó de profundizar la crisis de 2000, exigiendo al país un ajuste demasiado brusco a cambio de su ayuda económica. Recurrir al FMI representa en ese sentido un alto riesgo político para el gobierno que ya enfrenta una ola de descontento social por la fuerte alza de las tarifas de los servicios básicos que busca normalizar después de que estuvieran congelados por una década. Pero la autoridad decidió hacer una arriesgada apuesta con el FMI viendo que el desplome del peso no se detenía ni siquiera después de que el Banco Central subiera las tasas de interés en 13 puntos porcentuales en apenas una semana a un sorprendente nivel de 40%, uno de los más altos del mundo. Por eso, las condiciones que imponga el fondo a Argentina a cambio de su ayuda serán determinantes para el futuro. Los analistas creen que Argentina va a pedir recursos por 30 mil millones de dólares a través de una línea de crédito flexible FCL porque los demás programas se asemejan demasiado a un rescate propiamente tal, lo que tiene connotaciones políticas más negativas. Sin embargo, varios expertos concuerdan en que el país no califica para este tipo de acuerdos ya que no tiene un registro de un compromiso serio y de largo plazo con las reformas económicas. En ese sentido, el gobierno pretendía dar hoy una señal sobre su voluntad para continuar con los avances anunciando la esperada reforma al mercado de capitales. Un reporte del banco estadounidense Morgan Stanley acaba de advertir en ese sentido que uno de los mayores riesgos que está enfrentando Argentina en estos momentos es que si las condiciones o los montos pactados por el organismo con el país no cumplen con las expectativas, el efecto sobre los mercados puede ser incluso peor que lo que se ha visto hasta el momento.